Las recientes rotaciones anunciadas por el alcalde provincial Roberto Torres no han sido del agrado de la mayoría. Cambios que habían sido anunciados con anterioridad no han cubierto la expectativa esperada. Fueron en total seis los cambios anunciados por el burgo maestre, entre los que figura la destitución de José García Urrutia como gerente de tránsito y transportes de la Comunidil. Ahora, esta área volverá a ser gerenciada por la doctora Yolanda Rojas Bonilla, quien el año pasado fue denunciada más de una vez por abuso de autoridad. Bueno, yo como funcionario de carrera acepto las decisiones que por ley le faculta al señor alcalde en remover, nombrar, designar, contratar al personal. Yo soy trabajadora de la municipalidad, fui transferida del Ministerio de Vivienda y Construcción a la municipalidad. Entonces, en ese sentido es que me debo a las disposiciones, en este caso, del señor alcalde, porque lo ocuparon un cargo de confianza. La responsabilidad y la autoridad la tiene únicamente el señor alcalde. En medio de inestabilidad ante los constantes reclamos realizados por los dirigentes de transporte en horas de la mañana, la funcionaria asumió el cargo. Durante su gestión a Yolanda Rojas, se le acusó de haber otorgado permisos de circulación a algunas empresas de transporte. Sin embargo, la funcionaria Edil habría dado por completo la vuelta a la página y conforme avance su gestión, convocará a los dirigentes de los gremios de transporte para obtener soluciones inmediatas en este sector. Bueno, la política de trabajo que implementé y que la voy a implementar es de diálogo con todos los sectores del transporte. O sea, hemos trabajado con ellos, los voy a invitar y supongo que ya conocerán a través de los medios de mi designación. Los invito para que se acerquen y empezar nuevamente a realizar un trabajo coordinado, consensuado y que no traiga problemas sobre todo a la colectividad de Chiclayo. Anunció que se reunirá en el menor plazo posible con los gremios de mototaxistas para evaluar la instalación de la Comisión Técnica Metropolitana. Si por ley está dispuesto, hay que cumplirlas, hay que cumplirlas lógicamente. Yo como abogada soy respetuosa de las normas, hay que hacer las propuestas técnicas. El señor Alcalde tiene la mejor disposición de trabajar para Chiclayo y hay que apoyarlo, hay que asesorarlo técnicamente y profesionalmente. El personal de la municipalidad, hay muchos trabajadores que tienen la experiencia, que pueden trabajar y aportar para que Chiclayo salga adelante. Finalmente, la funcionaria señaló que su primera acción será realizar un análisis de cómo se encuentra esta gerencia. En base a ello, presentará un proyecto de trabajo.